Necesito compartir algo muy importante para inmigrantes viviendo en el condado de Travis. Tenemos una oficina en la oficina de fiscales que está investigando delitos laborales o robo de salario. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si alguien, un trabajador, ha sido víctima de un delito, por ejemplo, hizo un trabajo de construcción y no te apagaron, o, por ejemplo, hay peligro en su trabajo o tiene que trabajar muchas horas sin ser pagado, eso puede ser un delito laboral y la oficina de fiscales está investigando y enfocando en esos casos. Entonces, si hace un reporte con la oficina, es posible sacar un permiso de trabajo durante la investigación y quizás también puede calificar para la visa T, que es un tipo de visa que viene con estatus permanente o puede ser estatus permanente por toda la vida. Entonces, vale la pena llamarnos si alguien ha ocurrido en su pasado para ver si vale la pena hacer un reporte y empezar una investigación para sacar el permiso de trabajo. La consulta que nosotros damos es gratuita y podemos hablar sobre las circunstancias y decir qué es la estrategia perfecta para tu caso.